El proceso de certificación de calidad requiere de la participación de todos los estudiantes, académicos y funcionarios de la carrera. Por eso, te invitamos a conocer las razones por las que tu contribución es importante en cada una de las etapas. En primer lugar, porque todos debemos dar la apreciación que tenemos de la carrera en todos sus ámbitos. Segundo, para que el Centro de Estudiantes logre representar a nuestro alumnado en evaluaciones y sea un intermediario activo del proceso. Tercero, para que los académicos aporten también conocimientos para la actividad docente y acciones de innovación e investigación. Y por último, para que nuestros titulados colaboren en el Comité de Empleabilidad de la carrera. La carrera de Ingeniería en Industria Alimentaria fue pionera en implementar innovaciones académicas y participar en procesos de auto-evaluación. Mantener la certificación es muy importante porque valida el trabajo que hacemos para mejorar continuamente en beneficio de nuestros estudiantes, potenciando la fortaleza y subsanando debilidades. Por eso, invito a todas y a todos a participar activamente en cada etapa del proceso para que construyamos juntos una escuela con los mejores estándares de calidad.